...de palmas, coronado de los hijos, hijo de David. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, hijo de David. Los niños hebreos, vendían sus mantos, al paso del asno, te aclaman, hijo de David. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hijo de David. Mi hermos hermanos, quiere Group vos ver el mensaje de los niños que dijeron de los dientes. Él también va a ser la lima más importante del año, quizás es la que viene más gente a recibir una oración y la bendición del Señor. Hoy día esta lima comienza afuera. Y vamos a interagiración con el público recibiendo nuestras palmas. el Señor a nuestro Padre del Corte. Y ahora, tuvimos ya en este mismo caminar que en el largo distanciar, y ahora viene solamente la oración correcta en la que vamos a pedir para que el Señor nos regale la fuerza de su Espíritu Santo para que llegamos en la Semana Santa, donde verdaderamente se transforme en su corazón y después vamos a tener lecturas que son bastante largas, porque son una larga oración de nuestro Señor. Moremos. Dios todo poderoso y eterno nos mostraba a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la luz. Concedemos a seguir las enseñanzas de su pasión para poder participar en el día de su graciosa resurrección. Él quiere ver contigo la vida del Espíritu Santo, el Dios con los hijos de los siglos. Tomamos asiento en las chuchadas de Dios.